Los Lovarios La Mi Raça Tu Vas a La Casa Ataca, Ataca Nó besser și Înitions Cree que puede conmigo No es así Mejor piénsalo dos veces Voy a estar conmigo Enemigo no amigo we all enemies ¡La familia! Estamos junto a tu lado Junto a tu lado Estamos junto a tu lado Junto a tu lado Estamos 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 junto a tu lado Junto a tu lado, estamos junto a tu lado De la oposición no son competición Yo soy el luchador, yo soy el matador Siempre el ganador, come and test the best Put you under the rest, now you in a mess De la oposición no son competición Yo soy el luchador, yo soy el matador Siempre el ganador, come and test the best Put you under the rest, now you in a mess Soy un campeón, yes a champion Get a chance from the crowd, raise my hands, I won Número uno, I am the one Con la raza, tú a la casa, ataca, ataca Junto por mi tierra, donde nací Cree que puedes conmigo, no es así Mejor piénsalo dos veces, voy a step to me Enemigo, no amigo, we all, we all La familia La familia Estamos junto a tu lado Junto a tu lado, estamos junto a tu lado La familia La familia colours Estamos junto a tu lado plea Estamos juntos a tu lado, estamos juntos a tu lado De la oposición no son competición Yo soy el luchador, yo soy el matador Siempre el ganador, come and test the best Put you under the rest, now you in a mess Subtitulado por Jnkoil